hola qué tal raza de youtube aquí estamos de vuelta su amigo y su servidor francisco díaz en este vídeo quiero compartir con ustedes la canción cruz de madera de michael salgado este aquí arriba tengo el teclado core chrome este en el teclado grabé el bajo el bajo sexto y la verdad que quedé muy impresionado con el sonido del teclado este muy real la verdad que muy real y este quiero compartirlo con ustedes a ver qué les parece este trate de imitarle lo más que pude a me con salgado con el bajo el bajo sexto y la batería y les voy a tocar el acordeón en vivo este a ver qué les parece y éste no soy profesional este lado porque me gusta y éste a ver qué les parece y esto suena más o menos así no 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 La cruz de madera, de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni besos de adores No quiero una gana que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que ella en mí me lo haya Una cererata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté cerca a la trufa Lo único que pido como despedida Que en la escuta esquina de mi sepultura Como agua bendita que muriera en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas Quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi bello Una cererata por la madrugada Ahí quedó Cruz de Madera a estilo de Michael Sagrado Siéntanse libres de dejaros sus comentarios Y hasta la próxima Voy a seguir subiendo videos de los teclados Las diferentes funciones Porque la verdad sí, sí Me impresionó bastante el sonido Y lo quiero compartir con ustedes Gracias Gracias